Bien, me encuentro en esta oportunidad en el puerto y playa de Ñuro. Este es un puerto, en este momento no hay trabajadores que estén desembarcando la pesca. Pero acá, unas cuantas horas, también temprano, ya empiezan a trabajar. Te voy a mostrar el panorama de acá de este lugar precioso, un lugar turístico visitado por muchos turistas nacionales y extranjeros. Así que, veamos. ¿Ven? Ahí están las embarcaciones. Ahí está el cambio bajando. Después de haber dado un paseo, han hecho una pequeña plataforma. Como se puede observar, está movible. Es muy estable, pero ahí está. Vemos ahí el bellico, ¿no? Y por acá vamos a ver algunas tortugas. ¿Ya? Aquí vemos. ¿Ven? Allá el servicio para ver las tortugas están hacia ese lado. Los bañistas se pueden meter al agua y tomarse fotos cerca de las tortugas. No está permitido que las abrazen. Acá hay una tortuga, por ejemplo. ¿Ven? Ahí hay una tortuga, pero de cabeza negra. Ya, ahí están las pelitas, ¿eh? ¿Vemos? Allá vemos la playa Cabo Blanco. Por el otro extremo, está la playa Máncola. También, antes de eso, se encuentra la playa Orgán. Acá, unos minutos, estaré por ahí. Muy bien. Vamos a ver. Alrededor. Alrededor. Muy bien. Acá también están las playas. Playa. Fue. Vamos. ¿Ven? 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 Que es para que puedan embarcarse en el paseo. Vamos a ver. Los servicios que brindan de paseo. Uh-huh. La playa también. Hacia el otro lado ya vamos a ver la playa. Bien. ¿Ven? Muy bien. Vamos a ir a la parte de la entrada. Bueno, es un muelle largo. Aquí las embarcaciones llegan y, bueno, de haber trabajado, dejan la pesca y luego a distribuirlo, ¿no? En los diversos lugares. Muy bien. Bueno, para entrar a este lugar, más tarde, va a haber mucha gente. Te voy a mostrar esto. Esta es la entrada. Se paga una entrada. Cinco soles está la entrada. ¿Ven? Y ahí puedes tomar fotos, grabar también, las tortuguitas. Y esas tortuguitas, ahí están. Ahí. Y aquí vamos a, te voy a mostrar alrededor de aquí, del embarcadero. Muy bien. Si quieres venir a hacer las compras, quieres comprar artesanía, algún recuerdito. Aquí puedes, puedes hacerlo, ¿no? Este es el embarcadero. Un salto de costa y pinta soles. Ajá. Dos por veinticinco te sale la zona. ¿Está bien? En el embarcadero. Están los carros que distribuyen a los diversos mercados de la pesca, ¿no? Este es la... ahí está la tortuguita vamos a ver algunos datos ¿cuántos huevos ponen por nido? la cantidad varía según la esquina esta es la tortuguita muy bien, seguimos hay mucho más que mostrarte vamos a ver los restaurantes ¿está bien? hola, ¿cómo estás? mi nombre es César estoy haciendo una pequeña entrevista acá mis amigos de repente me pueden apoyar en algo bueno, veo que vendes artesanías algunos recuerdos ¿qué servicio puedes brindar a la gente cuando venga acá a Ñuro? ¿qué servicio? prácticamente todo lo que llega está sin artesanía como por ejemplo, tenemos los recorritos los cuales son hechos a base de cáscara de coco son unas tortuguitas las cuales se realizan a base de la cáscara de coco para poder armar una tortuguita prácticamente con el viento con la duración de una visita hay parte de eso tenemos los que son llaveros hechos a llaveros los cuales son caracoles naturales los cuales son muchos recuerdos de la playa, del hogar y los que son tortuguitas los cuales son de piedra tallada para colocar el ítem es en cada una de ellas y todo lo que puede ver son tobilleras son tobilleras, pulseras de cuasos naturales de pintas naturales y los caracoles se pueden ver de cuasos naturales si 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 bueno, como vemos un amigo ofrecen diversos productos de artesanía de tal modo que cuando visiten el libro puede visitarlo en el establecimiento con mi amigo también de trabajo muchas gracias gracias esos son los tampietes de acá, del lugar de las tortugas seguro es la entrada la persona que entra mucho a tiene que pagar 5 soles la entrada pero hay algo más que mostrar, que te parece, sigamos ya, muy bien están recibiendo los boletos de entrada muy bien así que te voy a mostrar ahora alrededor esta es la parte de la playa por lo general cuando vienen muchos bañistas vienen a pasear vienen a transportarse con las embarcaciones ya sabemos ahí vemos acá están los servicios al otro extremo tenemos ya los restaurantes movilidad, también hay movilidad cuando quieres transportarte estos carritos te llevan hasta la zona de órganos pasaje cuesta 3 soles aquí ves, tienes crédito aquí están los restaurantes te pueden brindar una variedad de servicios bueno ha sido un gusto poder compartir contigo este lugar de miro departamento de Piura gracias gracias